Dábamos cuenta de la tragedia ocurrida en Blaquí, en el partido de Florentino-Meguino, en la provincia de Buenos Aires, donde una persona estaba haciendo un trabajo en un pozo, murió, los vecinos fueron a ayudarlo y en total seis personas terminaron muertas. Fernando Cisarello es periodista allí en la zona y es muy amable de atendernos para contarnos algunos detalles. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, Santiago Pablo? Buen día. Bien, muy bien, a pesar de la situación que estamos viviendo en esta zona. Contanos un poco cómo fue esto. Este hombre estaba trabajando allí y lo sorprende el gas. Exactamente. Blaquí es una localidad que pertenece al partido de Florentino-Meguino, está relativamente cerca de Ameguino, que es la ciudad cabecera. Este hombre es de Blaquí, de aprecio Botega, había sido contratado por el municipio que tiene a su cargo la red cloacal para reparar una bomba que se ubica en el sector de bombeo. Está bajo tierra, unos cuantos metros. Aparentemente la inhalación de los gases cloacales por ahora, inclusive la tecnología judicial establece eso, gases cloacales, porque no está confirmado todavía qué tipo de gases son. Pero bueno, lo más importante es que este hombre de Botega se descompensa, aparentemente producto de la inhalación, pide auxilio, personas que estaban con él, según nos decían ayer, son dos personas de Blaquí que lo estaban asistiendo, trabajando con él. Intentan ayudarlo, sacarlo, porque lo que produce es el desvanecimiento, ellos corren la misma suerte y ahí es donde comienzan las otras personas a ingresar. Seis en total que perecieron de manera instantánea dentro de ese pozo y hay dos personas más también de Blaquí, relativamente jóvenes, todos mayores de edad, todos hombres que lograron salir con vida y son quienes están fuera de peligro, internados, por lo menos hasta hoy a las primeras horas permanecían internados en el hospital municipal de Amelino. Esto se da, hay una foto que muestra como un cilindro, entendemos que ahí adentro, bajo tierra, estaba esta bomba que tenía que reparar el señor. Exacto, ayer hablaban de 12 metros aproximadamente por debajo de la superficie, a eso le llaman por su forma comúnmente el cigarro, es una estación de bombeo en realidad. Este hombre que es muy conocido, una persona con muchísima experiencia, mucha experiencia, no se sabe qué pudo haber pasado. Hoy se los cuento como dato agregado, a raíz de esto hoy recordábamos en General Visegas, nosotros estamos distantes de Amelino, 50 kilómetros, pero tenemos periodísticamente un contacto absolutamente fluido. Aquí en Visegas hace unos 35 años aproximadamente trabajadores de obras sanitarias entonces, cuatro de ellos murieron de la misma manera también debajo de una cámara. Sí, alguien nos recordaba hoy eso con respecto a los escapes de gases, bueno y a las precauciones que hay que tomar trabajando allí de manera subterránea, pero lo que es notable es que tanta gente fue cayendo y qué fuerte que era evidentemente la emisión de esos gases. Claro, hoy lo que nos explicaban, esto, digamos, tomo palabras, hago mías palabras de personas que están en la investigación, pero tómenlo con los recabos del caso, es totalmente extraoficial. ¿Por qué decía al comienzo gases provenientes de líquidos cloacales y no uno identificado? Porque la intensidad y el efecto letal del mismo se va a determinar de qué tipo de gases estamos hablando, pero fue realmente muy fuerte, muy potente. Bueno, la cantidad de víctimas históricos para esa localidad en un siniestro de esta naturaleza es histórico. Lo que además veíamos, es muy chiquitita, es una localidad muy chiquita. Claro, mirá, te cuento dentro de lo, lamentablemente, lo morboso de la cuestión. Se estaba disputando un partido de fútbol, un amistoso aquí en General Villegas. La liga de fútbol de General Villegas, entre otros clubes, la integran hoy un equipo de Black Air, de Ameguino también, o sea, todos nos conocemos. Y familiares de uno de los fallecidos estaban jugando el partido y en el segundo tiempo, diez minutos del segundo tiempo, le avisaron, digamos, fíjate, el contexto y el impacto para nuestra zona, ¿no? Sí. Claro. Bueno, Fernando, la verdad que es impresionante pensar en lo que sucedió ahí, ¿no? Gente que iba a ayudar, muchos bomberos voluntarios estábamos viendo entre los fallecidos, ¿no? Gente que iba a ayudar y que terminaba la misma situación, vamos a estar pendientes cuando se conozcan las autopsias. Gracias. Exacto. Los cuerpos están en la morgue judicial de Junín, nosotros pertenecemos al departamento judicial, Ameguino pertenece al departamento judicial de Junín, donde esta madrugada comenzaron las operaciones. Bien. Gracias. Gracias, Fernando. A ustedes. Buen día.